Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Mass Effect 2 Y ya estamos aquí en la Ciudadela para ayudar directamente a Garrus, a nuestro gran amiguísimo Garrus Vakarian En su venganza contra el que traicionó a su equipo Que por culpa de ese traidor murieron 10 de sus compañeros antes de que Shepard lo encontrara en Omega como arcángel Y ahora vamos a ayudarle básicamente a encontrarle y a vengarnos O al menos a que Garrus ayudarle a vengarse Seguramente nos llevemos a Garrus y a... Y a Kasun Que no me salía el nombre Aterrizamos en la Ciudadela Y otro punto de carga, mira que quería saltarme yo... Quería saltarme la carga, ¿eh? Bueno, pues nada Hay que tragársela Oye La próxima vez aterrizo en el planeta y listo Y ya cuando haya cargado pues empieza a ser Bien, miembros del pelotón obviamente me llevo a Garrus Y me llevo a Kasun Munición... Incendiar Y tú... Disparo de conmoción al máximo, venga Fuerte o descarga Yo creo que fuerte Va bien Sí Así vamos bien Hablar con Seg-C, ¿eh? Pues vamos a hablar con el colega este Uff Los lagazos que da la Ciudadela Me ha abreciado, ¿o qué? Me ha abreciado, ¿o qué? Gracias Vamos a hablar con el Capitán Bailey ¿Sí? Estoy tratando de encontrar un forger local Él va por el nombre de Faye Sí, lo sé El alias, por lo tanto Él ha sido un hombro en la división de la NETWORK Por el último año Él trabaja con los Blue Suns ¿Dónde podemos encontrarlo? Si yo sabía eso, él estaría en una caja Lo mejor que puedo hacer es ponerlo en la caja Hay una fábrica en el mercado Hay una fábrica en el mercado Algunos de Faye de los contactos trabajan de ahí Vájame a ellos algunas preguntas Gently, por supuesto ¿Por qué no puedes encontrarlo? Eso es lo que haré ¿Te necesitas algo más? Déjame saber Vale, hay que ir a los almacenes Del distrito Zaquera Y no me acuerdo yo Bueno, vamos a usar el Rapid Trans Tiene que estar por aquí Y nos vamos directamente al distrito Zaquera Y ya está Zaquera Parte superior del distrito Encontro la expedición en Rogan El Salón de Alistar Zaquera Aterrizaje Vámonos aquí Nivel 26 Que pone que es el almacén Es que no me acuerdo Si tenía que bajar por las escaleras del izquierdo O las escaleras de la derecha Para no equivocarme Directamente Hago eso Puede que tarde un poquito más Por la carga Sí, pero bueno Es más rápido Sí Ya estamos aquí Nivel 26 Y los almacenes están justamente aquí Crogans Dos Crogans Y un Bolus Fade You're not quite how I imagined you Looks Can be deceiving So Which one of you wants to disappear? I'd rather see you make someone reappear Ah That's not the service we provide Make an exception Just as once Dammit Quick Shoot them Shoot them You lumbering mountains Why don't you two find somewhere else to skulk? Just like that? You're not getting paid for this Vaya crocanos cagados The point of hiring protection If they won't protect you We're looking for someone A client of yours Not mine I'm not paid I just work for him Sort of I knew it Well then maybe you'd like to tell us where to find him Yes Of course He's in the factory district Works out of the old prefab foundry I know the place He's got a lot of mercs there Blue suns Harkin thinks they're protecting him Harkin How the hell did Harkin end up being the Fade? Well You got fired from C-Sec a while back You used his knowledge of C-Sec and the system to help a lot of people disappear Diciéndonos que El capitán tenía un secretito Ese capullo So to speak Interesting But it changes nothing We still need to find him before we can get to Sedonas Well Let's go pay Harkin a visit We'll need to go to the transit station I can get us to him from there So I uh I can go Sure But if we don't find Harkin We'll be back for you Oh Good Well Para un taxi Supongo que es un Rapid Trans Es lo que tenemos que coger Así que vamos a coger este de aquí Y vamos a ir Al distrito de la fábrica Obviamente Otra pantalla de carga Distinta Pero otra pantalla de carga La próxima El próximo video El próximo destino Creo que será Ilium El planeta de Ilium Vale Garrus Y obviamente Kazumi Ya les puse nivel Así que Que puto jefe el Harkin Se ha hecho como Así En plan Un jefe criminal Tío Hola colega Recuerdas de mi Jajaja Ahí está Shepard Yep Cobarde Como siempre Como siempre Vale Un botiquín Una más Basura Ah 600 créditos Hasta luego Hasta luego No Desde luego Que hay que ponerse esto Porque son mechas Y tal Y esto sirve más Y esto sirve más Hay que atravesar Todo el almacén Antes de que Vamos Venga Venga hombre Venga hombre Por aquí Por aquí no había una caja De derivación Si Ahí Justo aquí A ver Nada Si Si De aquí Ok Ok Y ok Ahora 1500 créditos Así Esta munición ¿Y esto? Este de aquí Este con este Este aquí Y este del final Aquí 900 créditos Hostias Que casi me caigo Ahí Venga Salid Si Me lo cargo Mucho más rápido Con esta munición Claro Como que la he subido De nivel Y ahora Es como Más poderosa Aquí dentro No hay nada Si No Pensé que había algo No hay nada Mira más placas De derivación Mira esto de aquí Para conseguir Más pasta Rápido Vale Antes de que nos Ataquen Que el juego Nos separa Mira ese Subido y arriba Y aquí la gente No espera Aquí te atacan Y entonces te joden Todo el pirateo Vale Esto va aquí Este va aquí Estos dos puntitos Y este de aquí arriba 900 créditos Escóndete Vale Tenemos cosillas Lo primero Un botiquín Baterías Iridio refinado Un portátil Para piratear Me he saltado Uno que hay allí Mira este vale Tiene 4500 créditos Ninguno Venga Es este Tiene 4500 créditos Verás Ahora sale ahí 4500 ¿Veis? Si acabamos Con todo Con todo el tiempo Con todas las barritas El dinero empieza a bajar Es como un contador extra Y cuanto Más tardemos Menos dinero conseguimos Ahí viene Venga hombre Ok Estoy dando vueltas Por si veo algo Esto de aquí fuera Uff Cuidado Que hay un Comandante De estos Lo primero Voy a hacer Activar esto Para quitarle Los escudos Ahora Me activo esta Para la armadura No te pones De moverte Pesado Muerte Vale Tú también Vamos Au Atrás Atrás Que eso Uff El reventón Que da ¿Sabes? Ahí Ahí Para ti Y para tu boca Vale No sé cuánto puede quedar Para llegar Pero bueno Botequín Más placas de derivación Placa de circuitos Tiene 1200 Nada más De De pasta Pero bueno 1200 No está mal Lo primero Identificaciones Falsas Encuentro un uso Para las Identificaciones Derivación Tiene 2100 Créditos Vale Ok Creo que ya sé Para qué Si le voy a Desidentificaciones Falsas Hay que ir Omega Para un par De tíos Creo Vale Pues vamos a Abrir la ventana Ok 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 He was always ¿Vamos a ver ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Qué? Él está preparando para nosotros. ¿Qué harás para Harkin si no cooperar no? Él es una verdadera criminal ahora, trabajando para el Blu Sons. Me debería disparar a la parte. Pero necesito él al vivo, así que no haré ningún daño permanente. Solo suficiente para cerrar su lengua. No necesitas que él se sienta para obtener lo que quieras. No te preocupes, Harkin es un cabrón. Él va hablar mucho antes de que pueda hurtle. ¿Qué piensas que Harkin tiene que esperar para nosotros? No sé, parece que es un complejo industrial. Hay macchinera. Puede ser cualquier cosa. Algo está ahí. Probablemente más Blu Sons. Harkin se ha caído en un cuadro. Debe tener algo para nosotros. ¿Qué harás para Harkin si no cooperar no? Es una verdadera criminal. Bueno, hay una manera de encontrarlo. Bueno, las prisas. Me ha cambiado la conversación. A veces este fallo lo tiene más efecto. Te cambia las líneas de diálogos. Es ese. Si está arriba, ¿por qué no me la dejas arriba? Coño, voy en orden. ¿Por qué no me la dejas arriba, tío? Lo mismo que he dicho. Y ahora con las prisas he quitado el otro trozo de conversación. Pero bueno, no pasa nada. No... No importa. Uy, este no tiene dinero. Así que este tiene que tener algún objeto. Este tiene que tener algo importante. Este dinero no tiene. Daño de fusil. Cuando no lleva contador, cuando no lleva número. Lleva meca. Vale. He visto más soles azules. Buah, chaval. Otro comandante, tío. Como lo ha reventado, tío. Madre mía, Kasumi. Como le ha... El piñote que le ha dado, tío. Subimos. Mira ese, bugeado. No puedo hacerle daño. Sí, sí, sí que puedo. Vale. ¡Hostias, chaval! Bugeado ahí. Vale, por aquí. No jodas. Bueno. Dos mecas pesados. Nada, nada. Esto lo resuelvo yo. De una manera sencilla. Ahí está. Y ahora el otro. Vamos. ¡Hala! Cambio de arma. ¿Ahora qué? ¿Harkin? Te has quedado sin mecas pesados. Nunca lo conseguiré. Me estás poniendo en serio esas trabas de mierda. De verdad, Harkin. Un par de robots y solamente subirme las plataformas. Tú eres tonto. ¿Te crees que eso me va a impedir llegar aquí? Ay, de verdad, a veces los malos son muy estúpidos. No. De verdad. De verdad. De verdad. So, Fade. ¿No podrías hacer que te desvile? Vamos, Garrus. Podemos trabajar esto. ¿Qué necesitas? Estoy buscando a alguien. Bueno, supongo que ambos tenemos algo que el otro quiere. Después está incorrecta. ¿Será gilipollas? Va a ser peor. Voy a ir. Sí, es yo. Hay una probabilidad que tu identidad puede ser comprometida. Por eso estoy llamando. Estoy enviando un agente. ¿Dónde quieres encontrarte? Seguirá, no te voy a hablar. No te preocupes. Todavía está en lo que he estado. No te preocupes, tengo que arroba. Todo bien. Quiere encontrarte en frente a la luna de Orbital, en la mitad del día. Entonces, si el negocio nos ha terminado, voy a ir. No creo que así. Ya eres un crimen ahora, Harkin. Entonces, ¿y vas a matar a mi? Eso no es el estilo, Garrus. ¿Mas a matar a ti? No. Pero no me preocupa de bajar un poco. No necesitas disparar a él. No podrás escarar de C-Sec ahora. Creo que es el día de suerte. Sí, espero que podamos hacerlo de nuevo, muy pronto. No lo tiré. Vamos, vamos. El Sidonis debería estar ahí. O yo vuelvo para terminar el di... El di... Se ha quedado en un... El di... Ni siquiera termina las frases, tío. No sé lo que le pasa a este Mass Effect, pero... Hay algunas veces... Que es que ni termina... No sé, los diálogos se acaban antes de lo previsto. No sé. Just let him go. He deserved to be punished. I'm getting a little worried about you, Garrus. You were pretty hard on Harkin. You don't think he deserved it? It's just not like you. What do you want from me, Shepard? What would you do if someone betrayed you? I'm not sure. But I wouldn't let it change me. I would have said the same thing before it happened to me. It's not too late. You don't have to go through with this. Who's going to bring Sedonis to justice if I don't? Nobody else knows what he's done. Nobody else cares. I don't see any other options. Let me talk to him. Talk all you want, but it won't change my mind. I don't care what his reasons were. He screwed us. He deserves to die. I understand what you're going through. But do you really want to kill him? I appreciate your concern. But I'm not you. This isn't you either. Really? I've always hated injustice. The thought that Sedonis could get away with this? Why should he go on living while 10 good men lie in unmarked graves? I'm sorry, Shepard. Words aren't going to solve this problem. I need to set up. Don't give his arm to push. I can get a clear shot from over there. What do you need me to do? Keep him talking and don't get in my way. I'll let you know when he's in my sights. Give me a signal so I know you're ready and I'll take the shot. You better go. He'll be here soon. Pues nada. Está dispuesto a matarlo. Shepard, can you hear me? Yep. Loud and clear. I hear you. There he is. 100 meters. There he is. Put him over and keep him talking. Let's get this over with. You're in my shot. Move to the side. This won't take long at all. You want a Harkin's men? I don't remember seeing you before. That's it. Just keep him talking a few more seconds. I was told Harkin was one of the best. This better not happen again. Voy a dejar que Garrus dispare, tío. Es que si no... No. Betrayal repaid, Sedonis. Esta misión es clara. O le dejas disparar o no se concentra. Luego ya no es leal. Básicamente es eso. O le dejas disparar o no se te vuelve leal. Subimos de nivel, por cierto. Bien, resumen de la misión. El traidor de Garrus ha sido hallado. Ahora que este asunto se ha resuelto, Garrus podrá concentrarse en la misión. Los agentes de SECCE se asegurarán de que no se presente ningún cargo delictivo contra él o contra Shepard. Es posible utilizar la red criminal de Harkin. Se envían agentes para investigar. Y hemos desbloqueado un poder de Garrus, que es la munición perforante, que aumenta el daño a la armadura y a la salud. Tiene un nuevo traje. Hemos encontrado un daño de fusil. Tenemos 27.600 créditos. Hemos encontrado 2.000 de iridio. Y ya está. Terminamos. Parece ser que volvemos a la ciudadela. Y ahí será donde básicamente lo deje. Lo dejaremos aquí en la ciudadela. Ya me como yo la otra carga de volver a la nave. Así que no pasa nada, tranquilos. Así que nada. A ver si no dice nada, dice algo. ¿Me quedo aquí? Sí, me quedo aquí. Pues muy bien, con Garrus a mis espaldas y Kazumi también. No tenéis ninguna pista, perfecto. Muy bien. Pues chicos, chicas, terminamos por hoy. Así que muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dadle like si os ha gustado, un dislike si os ha gustado. Compartidlo con vuestros amigos o dadle favoritos si os ha gustado muchísimo. Suscribíos al canal para seguir las aventuras de Shepard y ver cómo acaba este Mass Effect 2. Y si os gusta el canal y os gustan los vídeos y queréis apoyarlo y hacer que crezca, no tenéis más que suscribiros y darle like a los vídeos. Y como siempre digo, es bajo vuestra decisión, no la mía. Así que nada, una vez más, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo capítulo de Mass Effect 2. ¡Hasta otra zagales! ¡Suscríbete! 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 Gracias.